muy buenos días a quien oiga este vídeo y a quien vea en estos momentos son las casi las 11 de la mañana hay gente migrantes que quieren urgente por favor quieren urgente hacerse ver porque hay gente con fiebre con temperatura esto es en mero parque principal de la ciudad de tulcán no me acerco por precautelar mi salud los señores policías ya están llamando ya están llamando que vengan y se apiaden de esta gente de estos ciudadanos que están aquí en el parque principal de la ciudad por favor hago un clamor ellos piden ellos mismos piden están aquí asentados en el parque en el puesto de salud número uno piden que por favor se los controle un sitio de un sitio de investigación de salud que por favor se los acuden ayuda se los acuden ayuda en algún centro se los aísle o lo que sea que tomen conciencia por favor ayos doctor la gente pide ayuda la gente pide ayuda estamos mirando aquí por favor ese yo no me acerco mucho por precautelar otra vez amigos oyentes yo le digo ahorita me están manifestando los señores policías que están acá que ellos están con temperatura que necesitan ser observados que necesitan atención y ojalá me escuchen en este me escuchen me escuchen en este medio de comunicación vemos aquí transitan niños jóvenes refugiados sin ningún tipo de protección rogaría pues por favor señor gobernador señor alcalde señor perfecto la gente los ciudadanos necesitan necesitan ser revisados en temperatura están manifestando por favor ustedes señores venezolanos vayan protegidos por favor protéjase esto no es un chiste esto no es cosa del otro mundo por favor necesitamos que la gente que la gente de aquí tenemos aquí en el parque principal andando por favor por favor señor gobernador de autoridades competentes que pasa que sucede no hay quien ponga orden los señores policías están preocupados están preocupados por favor que por favor se atienda a la gente en estos momentos en el parque por dios que los aislen que están con temperaturas que necesitan urgente urgente por dios aquí vemos de a la gente como sale no no entendemos qué es lo que sucede con nuestro turcán qué pasa con nuestro turcán querido aquí están las muestras y las pruebas de qué en ellos somos responsables los turcaneños somos bien responsables somos bien responsables la gente de turcán y el carche somos responsables pero la gente de otra parte no entiende por favor no entiende aquí está aquí está una muestra señores por favor y en el parque principal necesitan ayuda ayuda de salud reportó orlando cabrera para el semanario carchense puntocom digital una digamos las 12 y 40 minutos ya llegando al parque principal me encuentro que la policía nacional y policía municipal está controlando el caso para ponerlos a buen recado a los ciudadanos extranjeros y y y y y y y y y Por ello ya no